A pocos días para que comience la Semana Santa, los actos previos continúan. Tras el pregón que tuvo lugar el pasado 18 de marzo en la Parroquia de los Remedios, a cargo de Rafael Gómez Donoso, las próximas citas son el próximo viernes 23 de marzo, con la exaltación al hombre y mujer de trono y el tradicional pregón al costalero. Este año el pregonero será José Andrés Villalón. Con una larga trayectoria cofrade destacan sus años como hermano mayor de la Hermandad del Amor. Ahora, años después, contará con el gran honor de dedicar unas bonitas palabras al costalero. Sentirme nervioso porque, lógicamente, este tipo de actuaciones ya me llegan muy lejos. Desde el tiempo de cuando yo era hermano mayor, ahora ya las tablas las he perdido un poquito para estar hablando mucho tiempo delante del micrófono. Pero sí lo que me ha quedado, lógicamente, en todos estos 35 años de experiencia como costalero es todas las vivencias y todo lo que hemos pasado, para bueno y para malo, sobre todo para bueno. Un pregón en el que hará un recorrido por los 35 años de historia. Va a ser un poco, rememorando cosas que han pasado en esos 35 años, hablando un poco de pasado, presente y animando hacia el futuro también. Esa es un poco la pincelada que podríamos dar. Familia de costaleros, cofrades y amantes de la Semana Santa Esteponera. Mi hija es costalera, mi hijo es costalero, mi mujer es costalera, yo también. Por parte de mi hermano son también capataces, contraguías, mantillas, en fin, una familia muy cofrade, completa, completa, completa. No cabe duda de que José Andrés Villalón regalará una historia cargada de experiencias y sentimientos. Con muchísima ilusión, preparándolo el pregón para este viernes 23 y con muchas ganas de que llegue ya. Eso sí, a ver si ya lo suelto, me quedo tranquilo que los nervios siempre salen ahí y espero que se haga todo bien. El acto comenzará a las 7 de la tarde con la Santa Misa y el Viacrucis del Amor. El texto tendrá una duración de unos 45 minutos, tiempo suficiente para enriquecer a los hermanos allí presentes y al público, que se decita este viernes 23 de marzo a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.